A esta hora tenemos el reporte policial a cargo de Patricia Barrantes, desde la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía. Efectivos policiales de patrullaje motorizado capturaron a dos presuntos integrantes de la banda delictiva Las Hienas de Sagitario. Los hechos ocurrieron en la intersección de Guardia Civil Norte con el Girón Sagitario en el distrito de Surco. Los sujetos fueron identificados como Samuel Murrieta Grados, de 27 años, y Eric Maniguari Chávez, de 24 años. La policía halló en su poder un arma de fuego abastecida con tres cartuchos, una billetera con tarjetas de crédito, 31 envoltorios tipo quete con pasta básica de cocaína y tres celulares. En Villa María del Triunfo, la policía capturó a dos presuntos integrantes de la banda delictiva denominada Los Motorizados del Triunfo. Identificados como Víctor Torres Pacha, de 33 años, y Miguel Díaz Rojas, de 25, por estar implicados en la Comisión del Delito contra el Patrimonio en la modalidad de robo agravado con arma blanca en agravio de una menor de 16 años. El hecho se realizó en la cuadra 7 de la Avenida del Triunfo, en el distrito de Villa María del Triunfo. Y a la altura del paradero 4 de la Avenida José Carlos María Tegui, en San Juan del Urigancho, efectivos de la Comisaría Santa Elizabeth, capturaron a Martín José Minaya Barrón, de 39 años, quien tenía orden de captura por violación sexual a menor de edad, solicitada por la Sala Penal de San Juan del Urigancho. Policía Nacional del Perú, comprometidos por su seguridad. Hasta aquí el reporte de la Policía Nacional del Perú, informó Patricia Barrantes para Exitosa.